Por detrás se han acabado ganando Exactamente, Juan Carlos, han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa, un buen partido Es verdad, han trabajado la victoria Y aquí damos por terminada la retransmisión de esta noche, Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado Ha sido una buena noche de fútbol Y a todos vosotros, buenas noches amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acabó, final, final del partido Extraordinaria elección de fútbol Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche, gracias Iñaki Bueno, fue un placer estar aquí, Juan Carlos Y así pues, hasta la próxima vez, adiós ¡Gracias! 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 Con muchas acciones ofensivas es una lástima Que uno de los dos conjuntos tuviera que perder Aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche Solo me queda agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista Iñaki Cano Gracias Juan Carlos, fue un magnífico partido Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro ¡Buenas noches! Música Música Gracias por ver el video.